Me gustaría hacer una ayuda del pop Baby, una estrella que vuelva loco al público Yo creo que yo nací con eso ¿Pero se aprende las canciones en inglés o se va a hablar inglés? No, claro, yo me las aprendo en inglés Usted ya habla tanto inglés, usted habla tanto canciones en inglés, vos vas aprendiendo ¿Será que Yulit, de 17 años, también es lo que están buscando los jurados? ¿Tú crees que tienes el factor X? Sí, tengo mucho talento, tengo un carisma, soy arriesgada Me gusta mucho lo que hago Ante todo mi originalidad Todo lo que hago es inspirado a un artista Pero mi originalidad de mí misma Yo me hizo como yo, como yo, bailo como yo, me expreso como yo And just listen Ok, cántanos Baby, I'm sorry, so yeah You can't do something, right can I yeah And without your love I know Macro, mucho, pero Como ever again, I can't do right, pick-up Yulit, ¿en qué idioma acabas de cantar? Inglés, Britney Spears, pop Arriesgada, si es ¿Para cantar? Dios, desafortunadamente no te dio a sé de dónde cantar ¿También trae mi palabra en español? No, ¿sabes qué? Yo creo que deberías participar en un programa donde no tengas que cantar No, 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 no